¡Hola, witches! En este canal hemos vivido cosas surrealistas, pero yo creo que ni yo ni ustedes están preparados para lo que vamos a ver hoy día. ¡Preparar clínex y psicólogos! Cada vez creo más en esto del multiverso, y es que en el vídeo de hoy se han juntado lo mejor de lo mejor, de una manera bastante inesperada, tan inesperada que me he tragado un directo de dos horas y media, y ahora mismo son casi las tres de la mañana, y estoy grabando este vídeo, porque os voy a traer el chisme completo y fresco. A mí me decían, ¿estabas en todas las movidas? Es que si no, ¿qué aburrimiento? Vamos a ponerles en contexto de qué es lo que ha pasado. Y es que en el canal de Kik, del creador de contenido, Zona Gemelos Oficial, que es de donde he sacado todo este contenido. Es decir, que Zona Gemelos son dos, y literalmente son gemelos, por eso se llama Zona Gemelos, pero yo solo hablo de uno porque vi solo a uno, ¿vale? ¡Lo siento! Voy a dejar el link en la descripción para que lo veáis completo. Quería reaccionar a esto y que mínimo que daré los créditos y daré las gracias por hacer esto posible. Tiene una dinámica, un programa dentro de Zuki que hace citas con diferentes personalidades y esta vez le ha tocado a nada más y nada menos que a nuestra persona... Favorita no, pero persona recurrente en el canal, Maep. Es así. Creo que poco contexto hace falta cuando hablamos de Maep porque ya hemos hablado de ella en el canal bastante y yo creo que ya se le conoce. En este programa de citas va a tener a cinco candidatos que vamos a ir desvelando poco a poco, pero no os va a dejar indiferentes. Absolutamente para nada. Antes que nada presentarme, yo soy Selena Milán, creo contenido de chismesito y... Es que soy muy fuerte. Vamos a empezar. Hashtag empieza la fiesta. Lo primero de todo es la presentación de Maep, donde ella pues se presenta un poco para la gente que no la conozca. Raro es la persona que no la conozca. Hola. Hoy tenemos a la Maep en directo para las mejores citas del mundo. Tú has venido a encontrar el amor directamente. Sí. ¿Crees que lo vas a encontrar aquí? Pues yo creo que sí. Que yo creo que no se entera ella bien. Ya tenemos su contexto, que básicamente es una tía que hace cosas muy raras en internet. Dos puntos. El ridículo. Un personaje de la España profunda, del internet profundo. Y ella fue con todo al programa. Ella fue con todo. Maep, ¿por qué has venido? ¿Por qué has elegido este outfit? Pues para poner a los tíos locos. Solemos verla en pijama, pero se puso su pintalabio y después de haberse cortado el pelo a módulos bien activados, viene a demostrar que no, que es solo un peinado y a romper estereotipos conociendo a cinco tíos. Y además los va a conocer muy de cerca. Vamos a conocer a los participantes. El primero de todo es Mr. Peque. Mr. Peque, tú vienes a pretender a la Maep. Sí. Ella no sabe que tú vienes a pretenderle. Sí. Pero quiero... ¿Qué es lo que más te ha gustado en ella para venir aquí? Bueno, pues la voy a... No sé. De momento quiero conocerla, a ver. Este pobrecito, yo de verdad pienso que le han secuestrado y le han obligado a crear este contenido porque la verdad no se le ve. Muy contento de conocer a la Maep. De hecho, dice, me puede llegar a costar el divorcio. Me cuesta el divorcio, pero bueno, no pasa nada. Igual incluso tiene pareja y lo está arriesgando todo por Maep. No sé si esto es una jugada inteligente por tu parte. Y no sé si a Maep le va a gustar su altura, porque sabemos que Maep es una chica exigente. Pero bueno, de alturas, tranquilo, que va a tener competencia. El segundo integrante es Denise. Un romántico empedernido, porque nada más entrar ya estaba diciendo cosas bonitas. Tú sabías que venías a pretender a la Maep. Sabes que vienes a pretender a la Maep. ¿Qué es lo que más te gusta de ella, tío? La pregunta es qué es lo que no me gusta de ella, porque tiene muy pocas cosas, ¿no? Entonces, joder. Yo lo veo dispuesto a todo, a todo. ¿Qué tienes tú que no tenga el resto de pretendientes que creas que se va a ir contigo? La dudo, ofende. Tatuado, deportista, campeón de España, de rugby. ¡Rugby! ¡Rugby! Yo ya es que me he hecho a reír. Porque es que como no te rías... Y a este sí que lo conocía ya de TikTok. Se ha hecho viral alguna que otra vez. Por... ¿Guapo? Otra cosa, ¿no? Pero actitud... El chico tiene. Tiene actitud. Eso no se lo podemos negar. Pasamos al tercero. Que este es un viejo amigo del canal. Y yo no descartaba volver a hablar de él en algún que otro vídeo, pero de verdad que yo no me pensaba que iba a ser en este contexto. ¡Ramoncín! ¡Sí! Chavales, estamos activos, gente. Recuerdo verte en mi habitación. Sigue, 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 sigue. Te está viendo tu España, bro. ¿También estábamos unidos? Vale, ¿qué es lo que más te gusta de Mav, tío? Eh... Bufas. Ramoncín es otra persona que no necesita presentación. Hemos hablado de él muchísimo en el canal. Nos ha dado muchos buenísimos momentos. Pero parece que no para porque la que se viene el día de hoy es fuerte. Además, realmente de Ramoncín sí me creo que haya venido al programa a conquistar a Maep de verdad. Igual me puede llegar a recordar Maep a alguna que otra ex del pasado. Vamos que ya sabemos que Ramoncín, miedo a lo que es miedo, no le tiene miedo a nada. Pasamos al cuarto, el emisario. Este para mí es el este de dar. ¡El rey emisario, amigas! ¡El rey emisario! Emisario, haz lo tuyo, tío. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Esto es tuyo. Vale, vale, esto es tuyo, emisario. Hoy venimos, yo creo que a ganar. Hoy venimos a ganar. Hoy venimos... Ay, emisario. Yo personalmente no le conocía, no sé si es creador de contenido o simplemente es un colega del dueño del programa. Pero, dato curioso, es su cumpleaños. ¿Sabes? Hoy es mi cumpleaños. ¿Sí? Claro. ¡Felicidades! Yo la verdad me puedo imaginar otros muchos planes mejores de celebrar tu cumpleaños que no sea yendo a conquistar a Maep. Pero bueno, cada uno elige cómo quiere pasar su cumpleaños, yo lo paso llorando, igual de repente lo tuyo es mejor idea. Y el niño ya va preparado, él ni se presenta, él va a lo que va y él tiene lo que cree que Maep quiere de él. Solo me enseño una cosa, un pequeño sneak peek. Ahora que Maep no está mirando... Yo te hago algo por si la noche se tuerce. Por si la noche se tuerce. ¡Desgenerado! Y pasamos con el cinco y último, Energía. Oh my god. Buena. ¿Sigue, sigue? Energía ya estuvo aquí también, te dieron bien de calabazas. ¿Quién fuera que te dio calabazas a ti, tío? Bueno, pero tocó una teta. Yo creo que nunca he hablado de él en el canal, si no me equivoco. Pero es otra persona conocida en redes sociales por lo mismo que Ramoncín y Maep y todos los demás. Que es básicamente ser un personaje. Él entra con mucha seguridad, incluso haciendo chistes. Cuatro pretendientes con los que estás compitiendo. Tres y medio. Pretendientes. No sé si lo dices por la altura de los demás o por las neuronas que faltan, incluyéndote a ti. Y todo esto comienza con una cita a ciegas. No le van a decir a Maep qué personas va a conocer para que se enamore de su interior. La primera cita la tiene con el Mr. Peque. Vale, tenéis tres minutos, tres, cinco minutos para que habléis y veáis si sois compatibles interiormente. Y la verdad es que a mí, yo sé que esto no va a ir muy lejos, más que nada, porque tiene las patitas cortas y no hay nada. Broma, broma. Más que nada, porque se le nota que no quiere conquistar a Maep. Quería un poquito de atención pública por un momento. Un niño a conquistarte y hacerte mía. Mido 1,90. Porque ya empieza con la coña de mido metro noventa, amor, si luego te va a ver. 1,90, chaval. ¡Qué alto! Y además está todo el rato hablando de Shuku Shuku. ¿Cuántos polvos sueles echar tú a la semana? Para que os entendáis. Hombre, pues si yo tengo una pareja me tiene que echar por lo menos tres diarios. Si no me echa tres diarios, la verdad que los patrios... Vale, Mr. Peque, cumple ese requisito. Yo te puedo echar tres y unos cuantos más. Hombre, yo los he hecho duros de una horita, eh. ¿Ah, sí? Cosa que, bueno, a Maep parece que le gusta. Te puedo poner en 20 uñas, eh. Pero tanto dura en la cama, niño. Hombre, claro, tú y yo te... Vamos, como te coja te voy a ver haciendo el guinzo de conejo. Y ella pregunta, pregunta cosas raras. ¿Y le hace skirting a las tías? ¿Cómo? ¿Cómo que le hace qué, perdona? Skirting. 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 La segunda cita la tiene con Denis. Denis, no sé cómo se pronuncia. Y este niño ya vimos que empezaba fuerte, Mareka. Él empieza conquistándola por el corazoncito. ¿Qué te parece si cuando salgamos de aquí nos vamos tú y yo a Almería, a un restaurante ahí con la puesta del sol, invito yo a cenar, evidentemente, porque te lo mereces. Y luego, pues, lo que surja. Pero a ver, primero, ¿cómo te llamas? Al contrario del anterior que iba con todo, este quiere ir como poco a poco y este se quiere ganar a Marek. Yo creo que con él hay chispa. Así que él empieza a sacar todas las cartas que tiene y le canta una canción. Bueno, esa canción. Pasaban los días, nadie me quería, prefiero esto solo que con mala compañía. Antes de mí se reían, yo ahí me río de ellos, mi vida es una alegría. Cariño es súper romántico, pero aunque sea para la próxima, intenta aprenderte la letra. Vengo a hacerte una propuesta. Quiero que te quedes a mí. Pero esas chispas, al tocarse, al rozarse, Marek sintió cosas con esa canción. Bueno, esa canción. Vale, pega, pega. Y ocurrió una de las cosas que absolutamente nadie se esperaba. Y es que surgió el amor. Ay, que se está dando la mano, se está dando la mano. Ay, por favor. Me voy a amanecer en nuestras sábanas de franela. ¿Seríais capaces, no sé, de un pico a ciegas? Sí, perfectamente. ¿Y tú, Mae? Sí. ¿Os daríais un pico a ciegas ya? Sí. Sí. A ver, yo qué sé, cantando me ha hecho sentir cosas, la verdad. No me lo puedo creer. Un poquito. Vale, ¿y a ti te apetece darle un beso, un pico? Sí. ¿Te apetece darle un pico? Sí. Vamos adelante, yo no voy a ser quien lo niegue. Dame, dame otro. Acaba de pasar. A ver, espérate. Otro. Dios mío, ¿cómo tiene que estar Mae? Que ni siquiera le ha visto y le ha dado un puto beso. Me quiero... De hecho, el motivo de este video no es otro. Que no sea que vosotros también sufráis, porque no me voy a quedar yo sola con esto. Lo vais a ver. Y os vais a quedar hasta el final del video, porque hay más. Pasamos con el tercero, que es Ramón Sin. Y casi se desvela su identidad al principio, porque... A ver, Ramón Sin tiene una voz característica. ¿Qué tienes o cuenta cómo eres? Habla con ella un poquito. Eh, no sé. Es que no sé... Habla altito, porfa. Vale, no sé lo que... Esto es una cita, ¿no? Oye, que me suena tu voz. Sí, ¿o qué? Me suena la voz de este. Nada, pero te puede sonar, pero tú eres totalmente anónimo. ¿Quién soy? Habla más. Hola, hola, hola. Que lo que... Cambia la voz un poco, venga, pa' aquí. Oye, Pepito. Chachú. Soy un Pepito. Casi, casi, casi. Pero este, al contrario que los dos anteriores, ha intentado ganarse a Maep con otras de sus grandes pasiones. El dinero. ¿Cuánto ganas tú al mes? O cuánto te... Bueno, mejor, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar al mes? A gastar al mes para complacerla a ella, bien con regalos, o bien con cenas, o bien con viajes. ¿Cuánto estarías dispuesto? 15.000 euros al mes. Pero ¿y cuánto gana? Claro, ¿cuánto gana? Yo gano 30.000, yo gano 30.000 al mes. ¿En qué trabajas? Tengo empresas, tengo empresas. ¿Tienes empresas? Tengo empresas. ¿De qué tienes una empresa, por ejemplo? De ropa, o sea, de coches también. ¿De jardinería también? Sí, de jardinería también. He de decir que en este primer encuentro yo creo que no hubo mucha conexión y cuando yo vi esta cita digo, esto no va a ir muy lejos porque, a ver, después de ese beso yo creo que Maep estaba pensando en otra cosa. Pero yo pensaba que iba a haber un poco más de conexión, fíjate, y no sentí, no sentí eso. Pero no os quedéis con esto que acabo de decir. Hola, soy la señora Vitora. Me he vuelto a equivocar. Ahora iba a la cita con el emisario y no la comenté. La pasé completamente por alto. Y es que es muy pasable por alto. O sea, literalmente fue de relleno, en mi opinión. Es simplemente Maep asustándose de tocar un arnés like the fuck. Lo siento. Es que tengo el kiwi de vacaciones. El quinto es Energía, una persona de 30 años. Se asemeja un poquito más a la de Maep, que tiene 32. Pero este niño, yo no sé qué coño, no sé qué le pasa por la cabeza, que nada más entrar, él ya le va a meter boca. ¿Esto qué es? A ver, a ver, no, 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 Maru, me va a dejar en la columna. No, 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 por favor. Hay que estar desesperado. Pero como Maep, parece que es más fácil que la tabla del 1. Ella se deja convencer facilito. Él le empezó a decirle que si cositas al oído, mana. Pero acércate a su oído y díselo suave. sí pero me gustan menores vale en serio que si una caricia que si se agarran la mano y que lo que quería ella abre bien los ojos te apetece un beso o no sí sí pues yo creo que lleva 20 minutos de programa y sabe estado con dos que va a ser cuando cuando pase media hora que va para tener las brajas por el suelo se va a sacar una teta espero que no termina de una manera que absolutamente nadie se esperaba habiendo besado a denis y energía con los ojos cerrados y ahora llega el momento de eliminar a alguien lo elige el público y la eliminación estaba entre el emisario y denis y termina yéndose el emisario o yo creo que no le dio tanta pena sinceramente y es que a maep ese momento arnés no le llegó a convencer del todo y ahí ya pasaron la siguiente dinámica que era ronda de regalos y esto era la primera vez que se iban a ver sin la máscara que te parece lo que te has besado es guapo es guapo te ha cantado al oído y te ha seducido completamente ahora físicamente te seduce aún más sí y después del beso se seguían gustando que usa esa conexión así que para intentar seducirle aún más después de el canto que viene un baile pero lo peor de todo es que después de verse esa conexión siguió viva y que ocurrió una pregunta de cerveza vamos por 3 a mí me hace gracia pero es que más llevan sexualmente más activa en una hora de directo que yo en todo lo que llevo de año igual la que se está riendo es ella de mí y esa respiración al pensar si había pasión había pasión maná y que le regala un puet te gusta el regalo o no me lo jalo pues huele muy bien vale yo no sé si era un chiste absolutamente si era un chiste pero no se la veía disgusto así que el segundo fue el mister peque y fue la primera vez que vio que igual no medía metro 90 él es el chico de una venta y súper cachas pero si no 11 90 no tengo el 1 90 lo dejo en casa pero parece no importarle porque ella parece ser que siempre tiene que sacar el lado positivo a todo y que le regala unos minifuets otro fue a ver ella hace caso omiso al minifuets y simplemente intenta sacarlo otra vez el tema de pero escucha que me deja inválida ella se quería ir de ahí pero en nada vamos con el tercero nuestro ramoncín y obviamente cuando le vio pues le reconoció porque ya se siguen en redes obviamente esta gente se conoce o sea que te sonaba porque habías acertado que me sonaba la voz por fin el reencuentro por fin el reencuentro entre ramoncín y la mae y como todos los anteriores también le gustaba físicamente ramoncín es más guapo en persona es más guapo en persona qué te parece más guapa en persona sí la verdad hablas mucho en tic toque y cómo me ves muy guapa sí guapa tú también y que le regala en este caso ramoncín un juguete de pedorretas qué susto me ha pegado esto qué cojones en serio que yo a ver lo estoy insulto eh y yo déjame decirte que muchas faltas no le hace personas de estómago sensible y no tolerantes a los pedos pasate esta parte si a tu manina como si a me ja me giño pero entera pero bueno a ver que ni tan mal sabes lo puedo utilizar como para camuflar sus propios pedos en los directos aquí le hacen una prueba de mirarse a la cara durante un minuto que se supone que si te miras y no das esa atención puedes llegar a enamorarte de esa persona y que crees que surgió de esa mirada nooo que esta pasando tío nooo que esta pasando tío nooo que está pasando tío no estao pero por qué pero por qué por qué Yo no me imaginaba ver a Ramón Besar a Maep en ningún momento de mi vida Esto está siendo tan surrealista Para todos, pero también te digo Automáticamente al besarla Se limpia la boca Vamos con el cuarto Y es Energía Que va directo, o sea, él va directo A darle el regalo porque, claro, él tiene una Performance, ¿no? Él tiene que darle el regalito Que es papel higiénico La cara de Maep, la verdad es que fue un cuadro Obviamente yo me quedaría igual Es que lo habrán vuelto bien ¿Qué? ¿Pero para qué le regaló el papel? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no estoy entendiendo nada Espérate que no estoy entendiendo nada Para que te limpe la boca Porque antes ha pasado Un jerónimo cinto Que te ha besado Sacada histórica De energía, tío Casi, casi Otra cosa no tendrá, pero carisma tiene, chicos O sea, tiene algo Un retraso Llámalo Dios Llámalo Energía Es difícil como Pararse Saber decir Hasta aquí Él se lo cree muchísimo Él se lo cree muchísimo Y eso me parece Maravilloso Y le pide a Maep Que haga un ranking De quién le parece más guapo Y elija Energía De los cuatro Me los puedes ordenar Ahora mismo Que acabas de ver a todos Entre más guapo Y menos guapo Es que un guapo El primero es él A Maep la veía con ganas de más Y ella cada vez que quiere más Me necesito ayuda psicológica Después de esto Yo ya no puedo más Me lo estoy tomando a broma Pero ya no puedo más Por favor, abajo tenéis una cajita de comentarios Donde podéis hacer donaciones Me podéis donar Para que yo me pueda pagar Mi psiquiatra Después de esto Y yo un crowdfunding de esos Para que vosotros también paguéis el vuestro Marica, pero Tú has Escuchado El beso Lo has escuchado Literalmente asqueroso Llega la segunda eliminación Y esta la tenemos clarísima La sabes tú La sabes todo el mundo Ni se lo piensa Segundo eliminado De la noche Él Yo creo que él está más contento De haber sido eliminado Que Maep de eliminarlo Siempre te recordaremos Y el ranking Queda primero Energía El segundo Ramón Y el último Denise Así que pasan a una prueba culinaria A las mujeres se le conquistan Por el estómago Y a Maep Más todavía Básicamente le tenían que hacer Un bocadillo Tenían un montón de ingredientes Para elegir Y ellos tenían que hacer Un bocadillo especial para Maep Empezamos con Energía Que se lo hizo de Jamón cocido Salsa andaluza Y sever Y chorizo Maep se asustó un poco Al ver el tamaño Pero Energía se lo dejó claro ¿Cómo me voy a meter yo esto? Como lo se hace siempre No le gusta absolutamente nada Al bocadillo Yo creo que lo que no le terminó De así de Fue el iceberg Y le da un 1 ¿No te gusta? Vale ¿Qué nota le das Al bocadillo de Energía? Un 1 Un 1 Teniendo en cuenta Que en el ranking Era el primero Yo creo que esto hizo Que bajara muchos puntos Pero él intentó Remontar Dándole Algo que sabe que le gusta Y que nos lo ha dejado muy claro El colacao Espera, espera que se levanta Lo que es la comida Bueno Pero Lo que es la bebida Lo que yo sé que te gusta mucho Tengo aquí ¿Qué es? Anda Cacao en polvo Que sé que te gusta bastante Eso sí Anda, qué detalle Eso sí Para bajar el bocadillo ese De mierda que te he hecho Eso sí Así que le sube la nota Un 5 Por ese pequeño detalle El segundo en la prueba Del bocadillo es Deniz Y a este tío se le fue la puta cabeza Le metió chocolate La casito Nutella Y el toque especial Canónicos ¿Por qué? Healthy Yo pensaba que esto le iba a dar puto asco Y no solo le gustó Sino que le dio un 6 Y que encima abrió el pan Y se comió el chocolate Prefiero este Vale ¿Qué nota le das a este bocadillo? Un 6 Lleva la magia La lechuga sobra ¿Qué? Es que está muy bueno Comer Ella no ve problemas Ve oportunidades Y el tercero en esta prueba Fue Ramoncín Y se lo hizo de pavo Jamón serrano Lechuga Y salsa barbacoa Maeve lo probó Volvió a recalcar Que no le hacía mucha gracia La lechuga Y le dio Un 8 Vale ¿Qué te parece este bocadillo? Este es bueno Este es el mejor bocadillo Este que nota le das Un 8 Proclamando a Ramoncín Ganador de la prueba culinaria Y ya llegamos a las semifinales De este intenso programa ¿Quién es el eliminado? La energía Si tenía muchas cosas en común A los dos les gustan los menores Y ahora llega La fase Más romántica De todo este programa Ya estamos en la final Han habido momentos Muy bonitos Han habido momentos Que me han puesto La piel de gallina Románticos Cuanto menos Pero escúchame Es así de grande Y llega la fase De los poemas Yo que conozco a Ramon Yo sé que Ramon Tiene esa fase romántica Yo he visto Esas cosas tan lindas Que le dice a las mujeres Y por parte de Denise Ya ha demostrado Ser un romántico Con esas canciones Que le canta Así que Les voy a poner Para empezar El poema De Ramon Vale ¿Ya está? ¿Lo leo yo? No, no Vale, léetelo tú ¿Entero? ¿Entero, claro? Pero pone el micrón Ah, no tiene el micrón Perdona Maeve Con su risa Que nunca disimula Y ese culo Que siempre acumula Miradas y chistes Bromas y risas Es como un tesoro Una delicia Cada paso que da El mundo suspira Y hasta el sol Se esconde Por si conspira Porque Maeve Y su culo Vaya maravilla Son la chispa Perfecta Para un día de risa Ha sido Los camarones Aquí ha pasado algo Que me parece maravilloso Y es que Obviamente sabemos Que muchas cosas de esto Lo hace el programa En plan Que está preparado ¿No? Pero esto no quiero Que pierda la magia Pero es que Te imagínate Lo in Que está Ramon En conseguir a Maeve Que de verdad Yo creo que le gusta O sea Te lo juro Y es que Al ver La cara De Maeve De que el poema No le ha gustado Porque dice cosas Pues que es de su culo De su teta El cabrón Se chiva Y dice Ha sido Los camarones De que Él no lo ha escrito Porque realmente Él sí quiere conquistar A Maeve cabrón Pasamos al siguiente poema Que es el de Denise Maeve Con su risa Que siempre es fiesta Y sus tetas Son como dos planetas No hay gravedad La cual se le resista Micro, micro Ella es Sol Y las tetas Las estrellas que brillan No es que sean grandes ¿Qué más da? Son la excusa perfecta Para admirar Él Con la madre Y sus tetas El mundo se aleja Micro Y hasta la luna Se ríe Y se suena Ya para acabar Como no ha sido suficiente Como no ha sido suficiente Al presentador Le da por pedir Ronda de besos Ronda de besos Espera, espera, espera Tengo que decir Que conmigo también se besó Oh, vale, 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 vale ¿Por qué ahora? No Pero lo mejor no es eso Lo mejor es que cuando Le da el beso Y se va Maeve Se queda mordiéndose el labio Sensualmente Me lo puedo creer No me puedo creer Vale Soy muy enamoradiza Siempre me monto Mis propias películas de amor Y ya llegó el momento De escoger Al elegido Al amor De Maeve Y contra todo pronóstico El ganador fue Denise No sé si felicitarte O darte el pésame Pero mira Al final Hemos descubierto Que Maeve Al final es una chica Que seguía por sus sentimientos ¿No? Y por su lengua Porque no la sacaba De su boca Cabrón O sea Yo en un momento Dije Es Samur Que está a punto De tragárselo Además cuando lo elije Yo me esperaba Un beso romántico Pero se abrazan Como primos Ahí está Vale ¿Qué coño? Esta es la excusa Más surrealista Que he visto en mi vida Yo no sé Cómo voy a superar Esto Son a gemelos oficial O sea De verdad Muchas gracias Por darnos esto Esto Dios mío Ya para finalizar Toda mi enhorabuena A la parejita Me alegra muchísimo Maeve Que hayas superado Por fin A Misa Pero me alegra Que hayas visto Que fuera de Misa Hay un mundo Que No sé qué mundo Yo no te podría decir Qué mundo ese sea El que has conocido Un poco así como Señor de los anillos Diría Pero un mundo hay Y a todos vosotros Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que Os haya hecho Un buen resumen Y os lo hayáis pasado bien Perdón por el trauma No era mi intención Y si te ha gustado Este contenido Suscríbete Para no perderte Ninguno de mis Otros vídeos Adiós Sí, perdona Perdona que te llame Hasta ahora Pero es que necesito Ahora en el psicólogo Para mañana Lo antes posible ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias Estoy mal Sí, estoy bastante mal Adiós Qué fuerte ¿Tú también quieres un beso? ¿Qué?